Traemos la de 8. Ayer nuestro equipo de Monterrey agarró a Michelle Salas en un evento exclusivo de moda y le preguntaron todo sobre Frida Sofía. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Quieres saber, mi amigo? ¿Qué dijo? Sí, sí, sí. ¿Orlando? Ahí está. Michelle Salas reapareció después de la polémica que han generado las recientes declaraciones de Frida Sofía en su contra. Así fue como captamos en exclusiva a la hija de Luis Miguel en un restaurante de Monterrey. Y a su salida nos dijo que está enfocada en sus proyectos de moda, motivo por el cual está en esta ciudad donde venderá parte de su guardarropa. Oye, pero va a ver ropa muy exclusiva, ¿verdad? Ropa muy padre. Muy exclusiva, pero también cosas que son muy especiales para mí. Pero no podíamos pasar por alto preguntarle sobre esta polémica que ha involucrado a todas las integrantes de la dinastía Pinal en un pleito que parece interminable a raíz de que Frida Sofía dejó entrever un distanciamiento entre ambas. Siempre estamos informando. No, mi amor, no, 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 yo agradezco. Siempre bien linda. Agradezco, no, 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 en verdad. Y ahora, pues el día de hoy tu abuela se ha comunicado con respecto a la situación que se vive en la familia, pero no dejan de ser ustedes unidas. Mira, yo tengo una familia espectacular, yo amo a mi abuela, a mi bisabuela y ustedes saben, ¿no? Sí, así es. La conexión que yo tengo con mi abuela, con mi bisabuela, con mi mamá, en verdad con toda mi familia. Michelle Salas no se guardó nada y esto compartió sobre los comentarios que sigue haciendo sobre su persona Frida Sofía en redes sociales. Cheque nada más. Y al respecto del otro tema, en verdad no tengo ningún comentario porque creo que, pues no sé, no es relevante porque el amor va más allá, ¿no? Y la familia va más allá y yo no tengo por qué hablar mal de nadie. Con información de Ramiro Cantú, hoy. Como dama, ¿no? Bien, muy bien. ¿Cómo se quiere meter? Muy bien, como una dama. Es como la antítesis de Frida Sofía, pues si hay que hablar algo aquí, ella es lo contrario, no quiere criticar a la familia. Pero ella sabe que sí, dice, ah, del otro lado se puede malinterpretar. Entonces, si contestas, sabes que esto nunca va a terminar. Sí. Como dicen, para una guerra se necesitando. Exacto. Ya se sube a ese tren, esto no va a terminar nunca, como dices, y qué mejor. Sí, ya, paz, paz, ya hay muchas cosas horribles en el mundo como para que nosotros con nuestra familia nos sumemos a cosas horribles, paz, paz. Yo no creo que hagan las paces por ahora, pero los buenos deseos siempre son valiosos.